La Marcha del Orgullo LGBT 2024 en la Ciudad de México se acerca y aquí te decimos cuál será la ruta que seguirá este año y algunas recomendaciones por si piensas asistir. Este año la Marcha del Orgullo LGBT se llevará a cabo el sábado 29 de junio, como siempre será un evento lleno de color y diversidad. La marcha comenzará a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, un punto icónico en la ciudad. Desde ahí los contingentes se dirigirán hacia el Zócalo, pasando por algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. El recorrido incluirá el paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, antes de llegar al Zócalo. Este año se espera una participación masiva con diversas organizaciones y grupos de la comunidad LGBT y aliados sumándose a la marcha. Además de la marcha, habrá múltiples actividades y eventos a lo largo del día, incluyendo presentaciones artísticas, discursos y música en vivo. Todo para celebrar y defender los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBT. Recuerda llevar protector solar, agua y por supuesto mucho ánimo y energía para disfrutar de este día.